¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra reunión más de su programa Rumbo Político. Soy el periodista Martín H. Fiorani y quiero recordarte también, estando usted al día en sus pagos en BES TV, va a poder participar de nuestra programación y muchos regalos en todos los programas. Un saludo muy especial para todos nuestros abonados que nos ven a esta hora de la mañana, en el horario de Estelar en Rumbo Político. Nos están viendo en Ancón, Carabahío, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, La Molina, Los Olivos, Lurín, Pachacamac, Ventanilla, Mi Perú y los siguientes distritos como Pupuzana, Puente Piedra, Punta Negra, Punta Hermosa, Rimac, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Santa Rosa, San Bartolo y a nivel nacional en la ciudad de Casmachepén, Guadalupe y la hermosa ciudad de Chiclayo. Gracias Chiclayo por estar también con nosotros. Estamos también en la multiplataforma de Ves Radio, 101.7 FM a nivel nacional, Ves TV, Canal 3, Fanpage, Facebook y la página web a nivel internacional. Vamos a darle ya la cordial bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana, hoy domingo que estamos con cada uno de ustedes en Rumbo Político, nada menos que al doctor Antero Flores Araos, ex presidente del Congreso, ex presidente del Consejo de Ministros y, por supuesto, ex ministro de Defensa. Antero, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Martín H. Fiorani. ¿Cómo estás, Antero? Muy buenos días, Martín. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Muy contento de tenerte, Antero. Un domingo especial, a pocas semanas ya, de celebrar el Día de la Madre también. Pero estamos ya para poder decir algo interesante, lo que ha pasado. ¿Qué nos puede decir sobre el informe, el informe de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos? ¿Cuál es tu opinión de este informe? Bueno, me gustaría escuchar al ministro o ex ministro de Educación, que refiriéndose a otro dijo que era un adefesio. Este informe, lamentablemente, demuestra un sesgo izquierdoso totalmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que ven los derechos humanos de algunos, pero no de todos, siendo los derechos humanos universales, es decir, corresponden a todos, señala que ha habido una masacre. En el Perú no ha habido ninguna masacre desde las fuerzas armadas o policiales, que sepamos, en estos últimos meses, se está achacando al gobierno, y yo no tengo nada que ver, igual que tú, con el actual gobierno, que ha mandado a los policías y a las fuerzas armadas a atentar contra la vida de ciudadanos. Eso no es cierto, y lo sabemos. Se olvida de que la policía fue atacada, que las fuerzas armadas fue atacada, que incendiaron, que quemaron vivo a un policía, que fallecieron otros policías al cruzar un río, que ha habido ataques con bombardas, que ha habido ataques con avellanas, con armas hechizas, con huaracas, con ondas, con piedras contra los policías y contra las fuerzas armadas. Nada se dice de eso, nada se dice de la destrucción de obra pública y privada. La policía actúa por reacción, no por acción. Va a mantener el orden público a recuperarlo, pero no atenta contra los derechos humanos. La imaginación de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos me lleva a mí a plantear que cambie de sede. Su sede es en Washington actualmente, pero debería pasar a Hollywood. Y digo a Hollywood porque tan imaginativa es que bien podrían hacer películas de ficción. Ántero, te escucho realmente y parece que tú fueras el ministro de Defensa, porque realmente has explicado muy bien, porque esta es la chamba que debería ser el ministro de Defensa en estos momentos, el general Chávez Crespa, debería realmente hacer todo este trabajo de poder aclarar, decir las cosas, que es una vergüenza realmente esta Comisión que esté pues inculpando a nuestra gloriosa Policía Nacional, a nuestros gloriosos soldados de nuestras Fuerzas Armadas. Si todos los peruanos sabemos y se ha visto horas y horas en la televisión, cómo esta turba atacaba realmente, como lo has explicado muy bien ante los flores arados, con armas hechizas pues a la Policía Nacional, a miembros del Ejército, muchos leccionados han quedado, muchos de ellos y hasta el policía que perdió la vida. Entonces parece que esto es simplemente como se diría, para mis amigos todo y para los enemigos la ley. Es peor que eso Martín, porque se está queriendo llevar a que se reconozca que el derecho a la protesta es absoluto. No, es un derecho relativo. La protesta es legítima cuando se hace las reuniones pacíficas, sin armas y con legitimidad. Pero cuando esas manifestaciones de protesta no son pacíficas, son con armas y encima sin cumple el estado de emergencia que declara en algunas oportunidades por decreto supremo el gobierno, se está actuando entonces con ilegitimidad. La protesta no es un derecho absoluto, tiene requisitos, sin armas, pacífica y dentro de las situaciones normales. Pero cuando hay emergencia se está atacando a esa disposición constitucional que le da al Ejecutivo el derecho de declarar un estado de emergencia en donde no pueden haber reuniones. Y si en esas reuniones, llámese manifestaciones, llámese marchas, llámese protestas en general, hay violencia, hay intimidación, hay armas, no son legítimas. Y qué está generando cuando hay este tipo de acusaciones, que la policía y las Fuerzas Armadas lo piensen mucho antes de actuar porque terminan procesados con juicios interminables, hasta con carcelerías, pierden ascensos, pierden pensiones. Esto es una maldición para la policía y las Fuerzas Armadas. Efectivamente lo que tú dices, Sántero, es totalmente. Y esto realmente en lugar de empoderar a nuestra gloriosa Policía Nacional, a nuestros soldados de las Fuerzas Armadas, lo único que estamos haciendo es prácticamente que lo piensen dos veces y simplemente retroceder y seguir retrocediendo. Y esto es terrible, es muy terrible lo que está pasando. Pero también la Presidenta Dina Balbuarte dice, Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo el mando. ¿Qué quiere decir con esto Dina Balbuarte? ¿Qué mensaje nos está dando? Está dando un mensaje real. La Presidenta de la República jefatura, pero no comanda. Esto es real. Las operaciones las dirigen, las manejan, las planifican los que saben. ¿Qué puede saber la Presidenta de la República, por más que sea jefa de las Fuerzas Armadas, de cómo se hace una operación? ¿Cómo planifica? ¿Con qué equipo se va? ¿Con qué equipo se cuenta? Oigan, no tiene ni idea y no tiene por qué tenerla. Ántero, ¿tú crees entonces que habría responsabilidades en los ministros entonces del Interior y de Defensa? Porque ellos sí tienen conocimiento. Yo no creo que haya responsabilidad de qué va a haber. Si la Policía y la Fuerza Armada tienen un deber constitucional de resguardar el orden público o recuperarlo en caso que sea afectado. Totalmente, totalmente. Pero cambiando un poco ya de tema, yo quisiera saber el tema que nos preocupa a todos los peruanos. ¿Qué podemos hacer realmente ante la ola delincuencial que está viviendo ya el Perú? Totalmente. Se ha desbordado, se ha desbordado en una totalidad. Y cada día que pasa la delincuencia se pone mucho más agresiva. Ya no solamente es el sicariato. Antes era pues el delincuente venía y te robaba. Ahora el delincuente te mata y te roba. ¿No? De todas maneras. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que tener mano dura realmente? ¿Leyes duras? ¿Penas privativas realmente ya? ¿Cadena perpetua? ¿O deberíamos irnos y salir del Tratado de San José para irnos a la pena de muerte? ¿Sería la solución? No, no. Yo no soy mortícola. Yo no creo en la pena de muerte. La pena, las sanciones tienen por finalidad el castigo y la resocialización. Con la pena de muerte se castiga, pero no se resocializa un cadáver. Ya no existe la persona. En consecuencia, con la pena de muerte no se cumplen. ¿Para qué es los objetivos de la pena? Lo que tenemos que hacer es mejorar la inteligencia, tener más personal en las comisarías civil. Y a los que son efectivos de Fuerzas Armadas, de policía, es lo que tienen que estar en las operaciones, en lugar de estar lleno el Ministerio del Interior de verde, que parece el Ministerio del Ambiente. Pero no el Ministerio del Interior, más civiles en la cuestión administrativa y más policías en las operaciones. Pero más policías, lógicamente, necesitamos también que haya bastante inteligencia. Porque se ha visto que aquí en el Perú tenemos muy buenos agentes de inteligencia. Es ahí donde el gobierno tiene que invertir en inteligencia. Con inteligencia se derrotó prácticamente a la subversión. Con inteligencia se ha dado golpe a las bandas criminales. Y con inteligencia se va a poder ganar esta guerra contra estos delincuentes, estos fascinerosos hoy en día que ponen en caos realmente a un país. Tenemos realmente... Muchos hablan hoy en día del plan Bukele, que venga Bukele. El plan Bukele. Y yo creo que esa no es la solución. La solución es aquí inteligencia y una mano dura simplemente que no haya contemplaciones por parte de los fiscales. Es que la policía hace un buen trabajo de capturar al delincuente y viene el fiscal y los libera inmediatamente. Todo dentro del marco constitucional y legal. Nada ilegal. Cumplimiento de todas las obligaciones. Pero sobre todo, la obligación de mantener el orden público y de recuperarlo cuando él es afectado. ¿Qué te parece, Antero, realmente tu opinión acerca sobre el problema que ha habido con Chile, con nuestros hermanos, que de taquito pues se lo pasan al Perú, ¿no? Sacan a los venezolanos, comienza a hacer una nueva ley migratoria y lo sacan a los migrantes y lo ponen prácticamente ya para que el Perú asuma esa responsabilidad. Bien fácil es sacar y llevarlos y que nosotros asumamos esa responsabilidad de Chile. Querido Martín, tú has hablado en términos futbolísticos. Y en esos mismos términos te voy a contestar. Cuando te lanzan la pelota de taquitos, ¿cómo respondes? Devolviéndola de taquito. Porque no nos corresponde el problema. Esos migrantes están en Chile, no en Tacna. Claro, claro. Ahí están en Chile. Bueno, yo de todas maneras, sé, Antero, que estás en estos momentos un poco el cambio de clima, pero le agradecemos infinitamente que usted tenga esta deferencia hoy domingo, Antero, de poder hablar con nosotros. Y como tú dices, realmente, ¿no? Efectivamente hay que pasárselo de taquito hacia ellos, en una metáfora deportiva. Aparte que el Perú realmente tenemos grandes futbolistas y una gran defensa, porque somos grandes cabeceadores realmente para poder ahí hacer los goles. Pero vayamos... Pero Martín, si me permites. Claro que sí. El problema con estos venezolanos no es solamente un problema bilateral Perú-Chile, tampoco es trilateral Venezuela-Perú-Chile. Es un problema internacional, multilateral, en el que se requiere que organismos como la OEA intervengan con un criterio de solidaridad. No es posible que hayan salido más de 6 millones de venezolanos y acá no pase nada. 6 millones de venezolanos que han salido de su país y, sin embargo, el señor Maduro, para mí es un sinvergüenza, eso no es ni un presidente, es un dictador, y simplemente es el responsable Maduro de toda esta situación migratoria que no solamente le toca vivir al Perú, a Chile, a Ecuador, a otros países como Colombia, también simplemente esta gente ha salido de su país porque realmente no encontró mejores posibilidades. Pero también dentro de esta salida ha venido, pues, como todos, como a montón. No ha habido un filtro para poderlo hacer aquí en el Perú. Vayamos un poco para... Pero tienes que solucionarlo con un criterio de solidaridad continental. Esta pobre gente son refugiados. Hay buenos, malos, irregulares, pero necesitan una solución global. Perfecto. Sabemos también, Antero, que vas a presentar un libro el día 9 de mayo a las 6 y 30 que va a ser en el Centro de la Amistad Peruano-China, en Jesús María, en la Avenida de la Peruanidad. Cuéntanos un poco realmente sobre una propuesta para la unidad. Desarrollemos el Perú, el libro. ¿De qué vas, Antero? En realidad es el plan de gobierno que presentamos en el 2016, que lo hemos actualizado, que lo hemos ayornado y lo ponemos a disposición de todo el país. Quien lo quiere, lo toma. Ahí hay una base para hacer las cosas bien. Los planes de gobierno no pueden ser solo un requisito legal para candidatear. Tienen que tener contenido real y ser factibles de ejecutar. Por eso es algo que entregamos a la ciudadanía, que lo puede tomar, lo puede dejar, lo puede mejorar. Efectivamente. Para eso está. Disculpe el acceso de todos. Sí, 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 Antero. Sabemos que estás ahí. Ayer me tomé unas chelas ahí con Aquiles y ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia, pues, Antero. Cuando tomes tu chela siempre tienes que llamar a los amigos, pues, Antero, por favor. Así es, pues. Pero invitaba a Aquiles y ya tú sabes que es. No es rompón. Ok. Bueno, estaremos nosotros cubriendo toda la información correspondiente del libro, que es muy interesante, del año 2016. Y, lógicamente, Antero, te agradecemos infinitamente. ¿Y algo más que quieras agregar en nuestro programa? Mi gratitud por esta llamada y esta entrevista. Ok, Antero. Muchísimas gracias. Lógicamente, el reconocimiento a Vez Cable y Vez Canal por su patriotismo, por su entrega al país y por siempre estar en las noticias con un tinte de optimismo por el futuro. Gracias. Estuvo con nosotros el expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Araos. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. No cambie de canal. Ya retorna con ustedes Martín H. Aferrani en el horario estelar del programa Rumbo Político por Vez TV. Ya volvemos. En Vez Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. Vez Cable para todos. ¿Tienes una marca? Esta es tu oportunidad de llegar a más personas. Promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En Vez TV tenemos los mejores precios. Comunícate con nosotros a través de contacto arroba bestproducciones.com.pe Al celular 924-492-967 O vía Instagram y Facebook como Vez Producciones. Vez TV, tu canal. 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 Vez TV, tu canal.